¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a jugar Zed's Great League. Antes en Pokémon GO me acargo era una caca porque tenía un muy mal básico. Pero desde que le pusieron incinerar... Va. Cambiamos directamente a Hiracross. Este tiene Tierra Viva, tiene Guerra Dragón. Voy a dejarlo pasar. Hipno, ok. Hipno. Justo lo elegí. Justito. No había leído, ¿eh? No había leído, no había leído. Hipno Oscuro encima. Porfa, llega otro Pulpo. Llega otro Pulpo Cañón. ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, Pulpo, eh! ¡Sí, Pulpo! Le bajó bastante vida, ¿eh? Bueno, está bien, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Esto puede ser cualquiera de los puños. Puede ser Bola Sombra. Sí, sí. Uno. Dos. No es otra Bola Sombra, no creo, ¿eh? Bien. Lo farmeamos. Sea lo que sea, le voy a tirar esto. A lo que entre. Que le bajamos el ataque. Ok. Me sirve, porque gasto energía. Está bien. Está bien. Banco. Banco los trapos. Banco los trapos. Le bajamos el ataque y cambiamos a Gira. Creo que no tenga un fuego atrás. ¿Todos tus atletas se cargan excelentes? Depende. Depende. Listo, GG. Creo que GG, ¿eh? Le tengo que tirar a Meda Cuerno. ¿Qué? 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 El tuve que he tirado a Meda Cuerno. Depende lo del ataque cargador. Porque hay veces que querés hacer más daño, querés hacer menos daño, perdón, para vos poder farmear a ese Pokémon y poder tener un par de básicos extra. ¿Qué? Bien. Creo que llegamos, ¿eh? ¿Qué pasa, mía? Loca, tenés, ¿no? ¿Nona? Bien. Medio arriesgado fue. No tuve que haber tirado el Close Combat al principio, pero bueno. Se llevó. Bueno, bien. La ganamos, la ganamos. Vamos con la otra. Macargo. Gran Bull Shiny. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Tiene cinco básicos. No cubrió. Seis. Siete. Ocho. ¡Ah! Creo que aprende Close Combat este. Sí. Bueno, bien. No pasa nada. Nos llevamos ahí. No se esperaba que tira el Pulpo, ¿eh? No se lo esperaba, ¿eh? Hizo un cambio a ciegas y le salió mal, ¿eh? Sí, Pulpo. MVP el Pulpo. MVP el Pulpo, ¿eh? Le bajó el ataque mucho. Le bajó el ataque. Hay un 50-50 de que pase eso. Me voy a cubrir. Sí, señor. Ese Pulpo lo conozco. Sí, ruso. Sí. Se fue full de bufeado. Le bajamos el ataque dos veces y la defensa dos veces. Este es el Pulpo que me atrapaste vos, chabón. Así es. Sí, Pulpo. MVP el Pulpo. Amigo. MVP el Pulpo. ¡Mirámelo! ¡Mirámelo al Pulpo! ¡Mirámelo al Pulpo! ¡MVP! MVP Pulpo, ¿eh? Aunque pierda esta partida. Tipo GG ya, ¿eh? Ya para mí es un GG. Aunque pierda. Pero no voy a perder porque ya Crafty lo detono con el Gilacross. Probablemente le muestre al Gilacross y salga cagando. A ver. A ver qué pasa. Puedo borrar Pancho encima, nada más de nada. Ya tapa. Ya tapa. Un Dark Pulse no me va a hacer mucho tampoco. Un 4Play que no sé qué tira este. Bueno, bien. Sí el Pulpo. Sí el Pulpo, chicos, ¿eh? Se picó. Se picó el Pulpo. Ok, empezamos mal. Generamos un básico. ¿Cubrirá? ¿Cubrirá? ¿Se la va a venir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Way shoteado! ¡Oh, ja! ¡Way shoteado, papá! ¡Way shoteadísimo por el Pulpo! ¡Nah, nah, nah, nah! Este Pulpo está a otro level. Este Pulpo está a otro level. Este Pulpo está a otro level, chicos. Es un Rayo Hielo. Yo lo voy a cubrir igual. Quiero prevalecer la mayor cantidad de vida de mi Pulpo. Voy a tratar de baitearlo. Nada, no se la esperó esa, ¿eh? No se la esperó, ¿eh? Que viene el Pulpo. ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! Encima le bajo el ataque. No, este sí que no lo voy a escudar. Si es un Rayo Hielo lo resiste por ser el tipo Agua. Es neutro. No es un coso. Lo resiste igual. Y a ver, ¿llega a entrar este? ¿Llega a entrar este, muchachos? ¿Llega a entrar este? ¡Dios, el Pulpo, muchachos! ¡Dios, el Pulpo! ¡Dios, el Pulpo! ¡Ah, y aparte lo debufeé! Por eso no sacó tanto tampoco. ¡Más debufeado se va! ¡Más debufeado! Para llegar a otro ataque. ¡Para llegar a otro ataque! ¡Para llegar a otro ataque! ¡Más debufeado, muchachos! ¡Más debufeado! ¡Más debufeado se fue! ¡Más debufeado se fue! ¿Y eso es que no le puse? ¿Tiene fijar blanco esta cosa? ¡Amigo! ¿El Pulpo tiene fijar blanco? ¡No tenía ni idea, eh! ¡El Pulpo está roto! ¡Súper MVP! ¡Tiene el ataque bajado! ¡No me va a sacar tanto! ¡Ya está! ¿Qué le queda atrás? A ver, me queda un escudo. A mí me queda un Pokémon todavía. Estamos bien. ¿Qué le queda atrás? Nidoqueen. Está bien. ¿Qué pase? A ver, para que es Legacy. ¡Ah! Bien, 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 bien. Era su... Era su win condition, eh. Que conecte el... El earth power. Si no... GG. MVP Pulpo, eh. No quería bajar... No quería debufearme el ataque por las dudas, Willy. No sabía si el otro ataque lo debilitaba tampoco. Dejaba culo para arriba. Ahí va, listo. Entendido. Para la próxima. Bien, hizo el cambio. Jellicent. Vamos con Pulpo. Vamos con Pulpo. Vamos con Pulpo. Vamos con Pulpo. Esto va a ser un Google Beam. Ok. Jellicent igual está complicado de ganarle, eh. Es agua fantasma. Bien. Bien, 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 bien. Le bajamos el ataque al menos. Eso me sirve una locura. Eso me sirve una locura. Lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Ok. Me sirve, eh. Me sirve que... Que le baje el ataque de nuevo, chabón. Encerradísimo con el coso, eh. Bien. Bien. El próximo ataque sí lo voy a cubrir. Si es que cubre. Vamos, Camilín. Viene ahí, gracias por avisar. Ok. Ok. Tengo que cubrir. Le queda un Pokémon todavía. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se le laggeó? Yo aprovecho, amigo. A mí se me aprovechan. Yo aprovecho, pa. A mí se me aprovechan siempre. Cuando me buggeo. Cuando se me laggea. Yo aprovecho también, eh. Yo ya no... No hago más la buena. Que dejo los peros. Que se yo. No, no, no. Yo no la hago más. No. Se me murió. Qué pelotudo. Y con esto me bajo el ataque ¡No! ¡La p***! Eso me pasa por abajo Ah, igual lo mato Creo que lo mato igual, eh Creo que lo mato igual, eh Esperemos Y si no lo mata con un básico extra, lo mato Bien, bien, bien ¡Uf! ¡Uf! Se me temblaron las nalgas, eh Vamos con otra, chicos Casi sale de la segunda F, eh Sí, sí, sí Pasa que no me di cuenta cuando entró el cargado del Talonflame Y bueno Se me cambió automáticamente el Hiragross Al Hiragross, al... Al este, al Macargo Uno, dos Tres Cuatro Cinco ¡Gente! ¿Aguanto? Sí, ¿no? ¿Se lo espera? ¡Ah! ¿Se lo espera? ¿Se lo espera? ¿Se lo espera? Se lo espera, no Si cubrí, se lo espera Si cubrí, se lo espera Si cubrí, se lo espera ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo esperó! ¡No se lo esperó! Foca Foca Pulpo P ¡Ay, casi! Bueno, tenemos que entrar con uno para darle un básico Creo que lo mejor sería entrar con Macargo, ¿no? No se lo esperó, amigo No se lo esperó Bien Bien Le bajé casi todos Y casi se one-shotea Porque el pulpo no tiene tanto ataque Por eso El pulpo no tiene mucho ataque ¡Frolas! No me quiero debuffear la defensa O sí me quiero debuffear la defensa Creo que sí me convenía Creo que lo aguanto Creo que lo aguanto ¡Ey, chabón! ¿Con qué se lleva Gilacross? Antes se usaba así el Gilacross No sé ahora con qué se lleva No sé qué otra cosa aprende ¿Qué otra cosa aprende Gilacross? ¿Lanza Roca? Nah, ya está GG igual GG GG, 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 GG Me gana Me gana básicos Me gana básicos Ya está ahora Ya Después se lo cambio GG, amigo Bueno, era la última Encima Nah, amigo Mirá 4-1 Siempre pierdo la última Qué pecho Qué pecho Siempre pierdo la última, amigo Siempre pierdo la última No sé Ahí está Entonces, vamos a ver